Es presentada por Oral Live. 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 Una vez que los proyectos sean adjudicados, recién se deben presentar todas las documentaciones. Sin embargo, es importantísimo saber cuáles son estas documentaciones y las categorías que son cuantos totales en las que uno puede aplicar. Así que muchísimas gracias también a ustedes por brindarnos la posibilidad de llegar a la ciudadanía. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.